por favor vamos a empezar dos minutos para que se sienten perdónenme el tono estalinista del día de hoy, pero todo el mundo se ha pasado el tiempo y yo soy la mala el día de hoy, gracias se desarrolla en el recuento de la trayectoria que ha seguido la pieza Black Cloud realizada en el 2007, de ser una imagen mental influenciada inconscientemente por la literatura y motivada por un momento personal, se convierte en un objeto de arte que primero migra por un circuito para ir a otro, los dejo con Carlos Amorales, muchas gracias Gracias, buenos días, voy a comenzar a leer A pesar de no haberme dedicado luego a la historia natural, dijo Austerlitz muchas de las observaciones botánicas y zoológicas del tío abuelo Alfonso se me han quedado en la memoria hace solo unos días consulté el pasaje de Darwin que me mostró una vez donde se escribe una bandada de mariposas volando sin interrupción durante varias horas a 10 millas de la costa suramericana ocurrió en lo pocas veces que alguno de estos insectos voladores nocturnos se extravía en mi casa viniendo del trozo del jardín que hay detrás de ella cuando me levanto a la mañana temprano lo veo todavía inmóvil en algún lugar de la pared saben, creo yo, dijo Austerlitz que han equivocado su camino porque si no se los pone otra vez fuera cuidadosamente se mantienen inmóviles hasta perdón hasta que han exhalado el último aliento efectivamente se quedan sujetos por sus garras diminutas rígidas por el espasmo de la muerte aferrados al lugar de su desgracia hasta después de acabar su vida hasta que un soplo de aire los suelta y los echa a un rincón polvoriento a veces al ver una de esas polillas que mueren en mi casa me pregunto qué clase de miedo y dolor sienten sin duda en el momento en el que se extravían como sabía por Alfonso dijo Austerlitz no había realmente ninguna razón para negar a las criaturas más pequeñas de una vida interior comienzo con un extracto del libro Austerlitz de W. G. Sebald pues siempre me llamó la atención la manera en que este autor escribió en relación a las imágenes que coleccionaba como si una primera secuencia de estas siguiera lo que luego fuera el texto o como si el texto fuese el motivo para secuenciar estas imágenes lo que nunca queda claro pues a veces parecen ilustrar el texto y otras veces pareciera que estuvieran allí arbitrariamente sólo cobrando sentido páginas más tarde o a veces nunca las fotografías en las que baso mis dibujos son generalmente fotos personales o fotos que por razones personales voy recopilando pero que han sido enmascaradas al dibujarse encima de ellas es decir son calcadas y luego vueltas públicas pienso que estas imágenes posfotográficas tienen una existencia de interfase es decir que existen entre lo público y lo privado entre una imagen original y la imagen que transformada puede ser vista después en ese sentido lo que he estado haciendo es encontrar maneras de utilizar estas imágenes para encontrar sistemas o estrategias mediante las cuales puedan existir en el espacio público y a la vez mantener una esencia personal esta es la imagen la siguiente esta es la imagen de una calcomanía con forma de pájaro que se usan para poner en las ventanas de los edificios para con ellas evitar se extrañen los pájaros de verdad esta calcomanía se instala directamente en las ventanas porque existe la teoría de que cuando un pájaro ve esta figura se evita que choque contra la ventana transparente de esta manera es un pájaro espantapájaros la imagen siempre me ha llamado la atención y la escogí para mostrarle algunos de los procesos de trabajo que he estado haciendo a partir de calcar imágenes digitalmente como vectores aquí vemos la silueta ya calcada de la foto original lo que he entendido al utilizar las imágenes vectoriales es que en el fondo no son más que ecuaciones matemáticas cartesianas aplicables y que uno tan sólo ve en la computadora su representación a nivel retiniano las imágenes existen en la medida en la que uno les da en la pantalla de la computadora ciertos parámetros de forma de color textura y escala en este caso la imagen se ve en relación al marco apenas se distingue pero bueno que simula el tamaño de una hoja carta de manera que uno podría darse una idea de la escala del tamaño de la figura sin embargo si no tuviéramos la página como referencia podríamos estar hablando de microimágenes o de macroimágenes lo mismo sucede con la definición de la plasta o de sus contornos es decir de los contornos lineales de los cuales si no se les otorga un color la figura no se vería si quieres bájalo es que como que no se ve nada atrás ¿verdad? si pueden bajar la luz por favor lo mismo sucede con la definición de la plasta o del contorno lineal a los cuales si no se les otorgara un color la figura no se vería pero sin embargo si existiría numéricamente es decir que nosotros no la veríamos pero la máquina si la leería porque la máquina funciona como una intérprete de la data que se pone en movimiento y en sí la máquina es ciega a la imagen las figuras vectoriales al no tener una existencia física real más allá del soporte electrónico solamente son expresiones visuales de un universo virtual que es perpetuamente manipulable ya que no están fijas la imagen solo puede materializarse mediante un dispositivo que la exprese físicamente hay muchos tipos de máquinas que leen vectores como por ejemplo son las impresoras que comúnmente conectamos a nuestra computadora personal u otras más sofisticadas como los sistemas de impresión editorial o máquinas para corte de vinilo de metal o de madera otra manera de fijarlas es al convertirlas en imágenes construidas a partir de píxeles que al ser secuenciados puedan crear un efecto de animación esta imagen se utilizó para hacer la primera portada compilación la primera portada de la compilación de la compañía de discos nuevos ricos que hice con Julian Lede en el año 2003 el primer lanzamiento masivo fue una compilación de bandas que nos interesaron con una portada muy simple el pájaro sobre el fondo blanco tal cual como aparece en mi archivo o como se los mostré anteriormente con la idea de monitorear como se consumiría la música decidimos subir tanto el contenido musical de la compilación como la gráfica que lo acompañaba a un sitio de internet en consecuencia fuimos encontrando en los mercados callejeros toda una serie de copias piratas de la compilación que incluían la gráfica original pero mejorada ya que la imagen del CD era tan insulsa y sin sentido que el productor pirata al apropiarla le cambió los detalles para hacerla más atractiva y vendible como ponerle un fondo rojo y el nombre de la izquierda en la portada por ejemplo estos son algunos ejemplos en particular me gusta mucho esta lista de contraportada donde se ve como de las ocho bandas que presentamos solo dos fueron exitosas los diseñadores piratas se limitaron a escribir los dos nombres importantes y nuevamente a vender aquí podemos ver a Titán María Daniela pero eso sí tuvieron la delicadeza de poner comillas para anunciar las otras bandas para no dejarlas completamente fuera o como se dice aquí para hacer bulto esto nos sirvió mucho porque le dio existencia pública al proyecto y a través de las copias piratas más gente empezó a conocer la música la popularidad de la compilación logró captar la atención de Emmy Music la compañía de discos que por ejemplo maneja el catálogo de los Beatles Emmy nos invitó a hacer la edición oficial de la compilación para la que me di cuenta que teníamos la oportunidad ideal de utilizar las copias piratas que encontramos en la calle para volverlas oficiales fue muy emocionante constatar como de pronto esta imagen pirata acabó en las tiendas Sanborns y en el Mix Up tiempo después nos enteramos que los piratas que hicieron la primera copia del disco sufrieron un shock cuando vieron su imagen en las tiendas oficiales para mí además de la venganza significó una especie de viaje de la imagen a través de distintos mercados de cosas y espacios prohibidos y oficiales la imagen viajó al punto de encontrarnos discos piratas a partir de la copia de Emi que ya tenían leyendas antipiratería y por los derechos del autor algo similar ocurrió con la franquicia Nuevos Ricos cuya idea fue hacer una instalación que funcionara como arte en una galería pero que pudiera venderse como una franquicia fuera del mundo del arte para que se vendieran nuestros productos de la imagen de esta franquicia nos hicieron una copia unos artistas de Colombia quienes hicieron su versión pirata aunque yo nunca la vi en vivo y solo la conozco a través de fotos que nos llegaron caí en cuenta que con esa copia ya estaba ocurriendo algo a otro nivel más allá de una copia de las gráficas o de la música sino la copia de una situación social esta es una foto de los fans de un concierto esta es una foto de los fans de un concierto de Nuevos Ricos y en contraposición a estos fans me gustaría imaginar que si en frente de ellos en vez de una banda de nuestro sello hubiera estado Britney Spears uno podría creerlo puesto que estamos viendo un concierto masivo esencial con fans con rejas con seguridad con policías con botellas también esta foto me es muy significativa porque aquí vemos al verdadero fan Nuevo Rico un chavo que se inventó su look de Nuevo Rico se apropió del logotipo para una camiseta hecha por sí mismo se puso una especie de bombín y saco en la imagen solo los botones son genuinos me gusta ver como este chavo se apropió de la cosa la reinventó y con su fantasía la llevó mucho más lejos lo encontrábamos siempre en los conciertos y sin embargo en un momento desapareció me imagino que ahora ya estará siguiendo otra moda musical o formará parte del elenco de un remake de la naranja mecánica otra imagen significativa es esta que para nosotros es un importante encuentro o un diálogo entre nuevos ricos esta imagen se utilizó para una campaña publicitaria y eran dos veces no, regrésate dos veces la misma imagen repetida en una ellos decían nuevos ricos y la de abajo nosotros decíamos nuevos ricos la siguiente por favor esta imagen muestra en una mesa algunos elementos que hay en el archivo en el cual trabajo en él por ejemplo hay secuencias o repeticiones que se han hecho y ocupado para hacer animaciones aquí la siguiente vemos un intento de popularización del archivo una instalación que es un tipo de bosques de muebles para vender postales de manera que algunas de estas puedan terminar siendo o un separador en un libro o pegadas con un magneto en el refrigerador en la casa de alguien o ese alguien la puede enviar a un amigo y tal vez al cabo de unos años ver como se fueron desperdigando las imágenes por el mundo y tal vez reencontrarlas como repeticiones o reapareciendo transfiguradas en algún otro lugar con diferentes intenciones este es el archivo tal cual como se ve en la computadora en una típica interfase de Mac en este momento el archivo ya contiene alrededor de tres mil imágenes que abarcan desde tipografías mapamundis abstracciones hasta colecciones de siluetas de personas o de animales además de híbridos fragmentos herramientas y tautologías el archivo también incluye la imagen de la polilla que nos lleva a otra historia de cómo han viajado las imágenes de este archivo la polilla fue incluida en mi archivo por una imagen que me vino a la mente durante una situación muy personal cuando viajé con mi familia al norte de México a visitar a mi abuela materna iba a despedirme de ella porque ya estaba muy enferma y nos quedamos acompañándola durante un par de semanas mientras estaba ahí en su casa una noche sin poder dormir de esas noches que estás en Vilo imaginando y pensando cosas apareció en mi mente la imagen de un espacio con domos cubiertos de polillas un lugar completamente tapizado por una plaga de estos insectos para mí fue una imagen muy potente por lo que cuando regresamos a la Ciudad de México al estudio volví con muchas ganas de materializarla lo que hicimos en el estudio fue pensar en una mezcla de dobleces y pegados como si fuera un falso origami que a partir de un corte plano un par de dobleces aquí y allá y una gota de pegamento se hicieron las polillas con papel para álbum fotográfico y con ellas comenzamos a cubrir paulativamente el estudio a partir de la cocina fuimos cubriéndolo todo de cabo a rabo y nosotros al tanto que la plaga avanzada evacuándolo y escondiéndonos gradualmente en un último cuarto donde guardamos el material y nuestras herramientas y donde todos acabamos trabajando dentro de esa casa tomada o mejor dicho dentro de ese estudio tomado los vecinos estaban realmente alarmados porque además coincidió con una plaga de cucarachas en el piso de abajo en el departamento de unos locos y bueno ya había una situación en aquel edificio en aquel edificio como de Polanski donde la portera le hablaba mal a la dueña de nosotros sus inquilinos se sentía muy mala vibra al llegar y uno nada más ahí estaba haciendo su trabajo hasta el día que decidimos filmarlo y en el momento en el que entró una cámara el crew y toda la cosa entraron los vecinos intempestivamente a curiosear y su expresión instantiana fue de alivio uff son de papel relajándose y bueno supongo pensando al menos esto es una película tras registrarlo todo filmando guardamos las polillas y un poco al estilo de un Drácula hibridizado con Córdoba Plaza empaquetamos todo en unas cajas y lo mandamos a Nueva York para instalarlo en una galería la plaga tomando y adecuándose en sus espacios allí comenzaron a aparecer en mi mente cuestiones como cuál es el límite de la instalación es decir hasta dónde entra dónde acaba cuál es el espacio expositivo y dónde están las oficinas aquí vemos por ejemplo las oficinas de la galería en su espacio privado mientras que antes vimos el espacio de exhibición de la galería donde normalmente va la obra y donde normalmente entra el público a partir de ahí empezó una gira de la pieza se fue a Miami a una exposición en un espacio de arte aunque muy relacionada con la feria que se hace ahí cada año de ahí pasó al museo de arte en Filadelfia que es un museo enciclopédico con sus espacios de tránsito secciones de surrealismo su importante sala de Duchamp etcétera un museo donde tampoco se buscó limitar la pieza al espacio asignado como aquí en donde la vemos junto a un mondreal y sobre la puerta trasera de Tandonet de ahí prosiguió su camino ese camino o circuito al parecer tan típico de las obras de arte de este siglo de la mente al estudio del artista de ahí a la galería luego a la feria de arte el museo después a la casa de los coleccionistas que adquirieron la obra y curiosamente a la iglesia bueno no desapareció la iglesia por algo será soy ateo de hecho y siempre he tenido problemas hasta que un año después un curador me envió esta imagen y me preguntó Carlos hiciste tu instalación en Dior Homme y me di cuenta que me la habían fusilado en París ya que es idéntica a mi pieza la siguiente por favor la siguiente la siguiente ahí qué hacer cómo reaccionar sin saber si autofelicitarme demandarlos o llorar me encuentro con que Dior Homme ya los había vuelto parte de una indumentaria en esta foto vemos las mariposas como una corbata de pajarita o como la elegante decoración de un saco así buscando más información y pruebas en internet me encuentro con estos vestidos de Diane von Fustenberg quien a su vez se fusila a Dior y vuelve la imagen en esto que por cierto son vestidos muy bonitos para luego encontrar ya la versión en la modelo china que es la siguiente que nos sugiere que ya se están produciendo réplicas piratas pues si ya hay versiones en China sin duda ya son piratas piratas de los piratas y bueno lo que me di cuenta es que lo que tengo que hacer es reapropiármelos que la manera de salir de este enredo es comprarlos y hacer una pieza con ellos algo así como un prefabricado lo que me ahorraría mucho trabajo tanto creativo como de producción artística buena idea tal vez pero con el defecto de que los vestidos se agotaron porque a las marcas les fue muy bien con ellos sold out no los puedo encontrar ni en Ebay esta imagen también la encontré en internet y se trata de una mujer que no pudo comprar los vestidos porque son demasiado caros esta imagen también la encontré en internet se trata de una mujer que no pudo comprar los vestidos porque son demasiado caros pero que se limitó a probarlos en el vestidor y hacerse esta foto y a subirla a internet estando en esas regresando en el tiempo a unos cuantos meses antes de ir a visitar a mi abuela estaba leyendo el libro que se titula Austerlitz de quien si recuerdan al comienzo de esta charla les leí un fragmento libro que dos años más tarde le pasé a mi esposa quien lo empezó a leer y un buen día sorpresivamente me dijo oye Carlos ¿ya viste la foto de la palomilla que hay en Austerlitz? es la siguiente imagen que aquí les muestro como evidencia que me hace pensar que lamentablemente yo también me la robé o más suavemente dicho en algún momento se alojó en mi inconsciente y así en Torreón al despedirme de mi abuela este se apareció como aquella idea que después hizo todo ese movimiento 48 perdón la siguiente la siguiente y fue entonces cuando queriendo ser honesto con la traición de mi inconsciente hice copia pirata del libro y en ella introduje mi historia al menos parte o hasta donde estaba pues al parecer la historia continúa con esta versión que ya es de Dolce y Gabbana en donde se combina la indumentaria con el decorado espacial del aparador digamos que aquí se hace una síntesis entre lo robado y lo que este robo influyó también esta imagen es de Dolce y Gabbana que dice one of the more artistic with the black butterflies uses backdrop y si yo podría afirmar que es very artistic y para finalizar también están estas imágenes de Dolce y Gabbana imágenes que me intrigan mucho porque me hacen pensar que al tratarse de ropa íntima ya estamos hablando de todo otro nivel de la imagen un nivel oculto un punto ciego insinuado subliminal tal vez inconsciente se podría especular que aquí entre todos los presentes hay gente usando estos calzones y yo nosotros sin saberlo lo que me vuelve muy paranoico y ante la paranoia solo hay una solución y esta solución es saber la verdad encarándola para saberla he invitado con el amable apoyo del campo militar número uno aquí enfrente y muy a la moda con nuestras autoridades al coronel que aquí está parado a mi lado para que debile este misterio que a mí me atormenta coronel por favor señoras y señores muy buenas tardes ejército mexicano a través de la división segunda de asuntos sin importancia ha posado sobre mis honorables hombros este seguro servidor pendiente coronel José Francisco Mazán la lucha frontal contra la piratería su dicho artista aquí presente responde al nombre de ¿cómo se llama usted? Amorales Carlos Amorales Carlos Amorales 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 pegado gracias artista Carlos Amorales se queja del robo oculto y su fruto con Andaya en una de sus producciones una obra de arte que ha venido en uno de los lugares canciones ejército mexicano no acepta solo estas fotografías que me puede hacer tenemos que realizar una revisión nunca cada persona para ver para ver si alguno de ustedes corta esta prenda vamos a los solicitar que existan voluntarios o voluntarias que pasen al frente para realizar el chocatero y no quisieran y no quisieran y no quisieran pasaré por alguno de ustedes para realizar esta prueba un saludo un saludo por favor que pasen o quale que pasen na que pasen Gracias. 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 Permítame. No le vas a usar... Absolutamente nada, no se ha preocupado. ¿A dónde va? ¡Cierren las puertas, por favor! ¡Nadie sale! Procede a bajarse los pantalones. Si usted es tan amable y correcto. ¿Acaso usa de ositos? También es pirata. Ah, perdón. ¿Puede pasar usted a su asiento? Señorita. Adelante, por favor. Procede a quitarse su suéter. Extiende sus manos, abra sus piernas. Perdón. Ahí está la prueba, señoras y señores. Existe. El susodicho artista tiene toda la razón. Apaguen las luces. ¡Nadie sale! ¡La prueba está hecha! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Otra? Gracias. Hasta luego. Y ahora viene el performance. Ah, ¿verdad? ¡Aplausos! Encienda las luces, por favor. ¡Aplausos! Encienda las luces, por favor. ¡Aplausos! Un nombre así era el artista, porque seguro que es una pregunta. Tenía primero que bajarse los pantalones. ¡Aplausos! Gracias. O llamo al coronel. Yo también. Yo me quedé con la curiosidad. Sobre el archivo líquido. ¿Es estático o sigues incorporando imágenes en el archivo? No, sigo incorporando imágenes. Sí, o sea, muchas imágenes son hechas con fines muy prácticos, como por ejemplo hacer una animación. Hay momentos que hay que hacer muchas imágenes, a veces pocas. Van alrededor de tres mil ahorita. Yo lo veo como una herramienta de trabajo. Realmente es algo que va creciendo. Y digamos del archivo de la publicación que conocimos del archivo hace unos años. ¿Tú piensas seguir? ¿Van a seguir habiendo publicaciones con la actualización del archivo? Pues eventualmente esa fue más como una muestra. Yo lo veo como una muestra. Eventualmente igual supongo que en algún momento dejaré de usarlo. Y tal vez en ese momento cerraré el archivo y tenga algún interés verlo completo. Pero no es un fin, pues. ¿Puedes explicar por qué en una conferencia de feministas en la conferencia del archivo? ¿Verdad? 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 Todo lo que ha pasado, o sea, me encanta de dar una obra measure en el que me amo? basically. No ve como las Away a la empresa. Debería demostrar de no decir nada. No es absolutamente nada. Es tal vez la obra. No lo parece. pensar el hecho de que estas marcas que bueno, son para muchos de nosotros no sé, muy caras o muy o sea, las mejores marcas por así decirlo, las más reconocidas inaccesibles, que hayan adoptado esa imagen tuya artística y que se la hayan apropiado te hace pensar que a lo mejor alguno de ellos es coleccionista o ¿por qué la está usando? ¿por qué la usan ellos y no otras marcas? si a través de tu obra, bueno, mucha gente tiene acceso a tu obra, muchos coleccionistas que evidentemente pues es un precio no sé si me explico pero si alguno de ellos es coleccionista tuyo y entonces dijo me lo voy a apropiar no sé, ese sentido de apropiación pero a estos niveles, o sea, de marcas ya hablando de o sea, que ni siquiera uno o tú la puedes adquirir pensándolo en eso, o sea, no la pudiste adquirir bueno, tal vez tú no, bueno, hay un hay una coincidencia o hay un hecho ahí interesante que son marcas que de alguna forma sí tienen que ver con el arte porque, por ejemplo, en el caso de Dior el dueño sí es uno de los coleccionistas importantes en Francia entonces no hay una ingenuidad realmente en esto antes de esta versión hubo una versión hecha por Marc Jacobs que al menos la llevó a otra cosa o sea, eran azules estaban al lado de un símbolo hippie o sea, de alguna forma digo, si veías que se había tomado tal vez de mi instalación pero al menos la había transformado el caso con Dior es fuerte porque es casi literal ¿no? ¿por qué lo hacen esas marcas? no sé o sea, supongo que combina con la moda o sea, no sé si una marca de papel higiénico con palomillas negras fuera muy vendible por ejemplo mientras que digo, no dejan de ser elegantes si quieres verlo así de una manera tan superficial pero nada no te cuestiono a ti o sea, sobre la alguien que pudo haber adquirido esa obra o sea, eso me refería como que la haya o sea, no sé algún coleccionista o el nivel que tiene esa recepción de tu obra pero no entiendo entonces la pregunta perdón bueno, ya luego te platicamos bueno Carlos quería decir que yo no te invité para que invirtieras en la axioma de Yoko Ono por cierto y que lo convirtieras en otra cosa pero a mí lo que me interesa de esto es cómo tú hablas del paso de un circuito a otro desideologizado en cambio a Sildo Merez le interesaría otra cosa en cambio tú hablas del paso de una imagen a otra a otra a otra dentro de diferentes circuitos bueno pero ya sin ningún cine no deja de poder ideologizarse o sea se nos o sea obviamente se ideologiza o sea entran problemáticas de copyright incluso yo creo que políticas pero eso es diferente eso es legal eso es un marco legal o sea lo que no estoy haciendo es digamos denunciar eso o sea estoy intentando más que nada proponer bueno más bien estoy intentando ver cómo está funcionando esto intentando entender cómo funciona esto ¿sabes? ¿sabes? ay hola yo quería saber en esta ideologización de las imágenes ¿qué pasa con el papel del público? por ejemplo como alguien espectador que llega a una galería y ve esta obra y luego pasa y ve esto en alguna tienda o sea ¿qué pasa con el sentido de la imagen a través del público? o sea este diálogo entre público bueno espectador imagen dentro y fuera del sistema bueno artístico prácticamente pues con esta pieza ocurrió algo interesante o particular o que al menos a mí no me había pasado antes que sobre todo cuando la puse en Filadelfia que es un museo que tiene mucho público este empecé a encontrar muchas referencias a la pieza en blogs de internet y digamos no tanto de crítica especializada o de otros artistas sino de público en general que se referían a la pieza pues de una de una manera bastante cándida me llamó la atención porque pues al menos en mi trabajo fue la primera vez que empecé a encontrar esa digamos ese reflejo del público de una manera como tan tan abierta yo supongo que también es una de las cualidades de la pieza o sea que más allá de lo que yo pueda pensar que pueda significar que pueda hacer que pueda que yo la pueda ver oscura o que tenga incluso que ver con mi vida personal como lo relaté creo que también la pieza puede abrir digamos asociaciones mucho más amplias mucho más abiertas y en ese sentido es como tal vez fue apropiada por Dior o de otra forma que es también lo que a mí me ocurre posiblemente con el escrito de Sebal donde tal vez yo también lo apropié o sea en el fondo tal vez la palomilla es una imagen este pues con un peso inconsciente fuerte y otra preguntita ¿qué pasa entonces cuando la imagen o sea tú tienes una apropiación de una imagen según algo propio y luego esta imagen es apropiada por una marca o lo que sea y cuando tú la vuelves a apropiar o sea te la reapropias ¿cambia el significado o qué es lo que sucede cuando vuelve a ti la imagen? la verdad es lo que estoy intentando resolver y o sea de alguna manera dar esta conferencia se ha vuelto un intento de encontrar esta solución digo en este caso para mí o sea yo sé que no me invitaron a a intentar ser Yoko ni John Lennon ni hacerlo al revés pero me parece una buena forma de finalizar porque además la idea era hacer un performance y no finalizar hablando como lo estoy haciendo ahorita o sea vamos a aligerar las cosas y salirnos ya a tomar algo ¿no? de todas formas bueno ya que estoy aquí pues o sea sí lo que estoy intentando es resolver ese problema con esta imagen como menciono un poco era el texto tal vez la idea de hacer una reapropiación una especie de tomarla como una especie ready made pero que luego pienso tal vez es realmente un prefabricado es como lo mencioné ahí pero luego también me pregunto si volver a hacer esto arte es suficiente o es interesante en sí porque ok sería cerrar el circuito pero sería dejar de hacerse preguntas para mí en este momento es más un punto de hacerse preguntas y un poco con la esperanza de ver si si estas preguntas se vuelven tan amplias que se vuelven incluso más interesantes muchas gracias Carlos me han pasado una pregunta alguien del público ¿qué sentido tiene en tu performance que el objeto central haya sido una mujer y no un hombre en un simposium de género como es este? bueno aquí hay una cosa que bueno o sea desafortunadamente o tal vez afortunadamente la ropa es solo para mujer o sea lo que nos metieron un poco en un problema que bueno obviamente lo puedes o sea puedes vestir un hombre con esa ropa para mí o sea fue importante involucrar a una mujer y también que esa mujer no fuera cualquier mujer sino que fuera una persona con la que vivo o sea mi esposa porque también era una manera de hacer o sea de devolver esto personal o sea de traer este problema tan grande a una cosa mucho más mucho más íntima y personal o sea la verdad o sea no no sé veo que simbólicamente fue un mal paso y lo siento esta es un comento como uno de los co-organizadores de la conferencia tengo que decir que lo tomo muy ofensivamente y como un saboteo del evento y creo que no es divertido no es humoroso es un comentario y muestra que tienes absolutamente no... Yo me invitamos a ti cuando podría haber terminado con el libro. ¿Pero? Podría haber terminado con el libro, la inserción en el libro. Y yo siento que, realmente, esto es, no sé, es maldita comedia. Bueno, esa fue la idea, de hacer maldita comedia. Es verdad. Y si no puedes ser abierto a eso, me siento. Sorry. I mean, I take seriously everything, but I also think could be also good to relativize some questions here. Sí, no sé. O sea, no sé. Son las cosas que han aparecido así. Sí, sí, sí. Sí. A ver. I mean, I really want to make a very... I mean, try to... No, I think... ¿Voy a ser en inglés? Bueno, en español. De una manera extremadamente amable, quiero hacer dos puntualizaciones. La primera es que Galea Eibenschutz es un artista. Y lo que hizo fue un performance. Y ella es un artista. Probablemente esto... No sea algo que esté explícito en la intervención que Carlos produjo, pero evidentemente aquí hay una colaboración donde Galea, además, aparece en la argumentación como quien pone en evidencia el robo final respecto de Sebald. Entonces, efectivamente, aquí habría materia para una discusión que podría ser extremadamente interesante. Yo sí quiero entender que hay un largo problema, enormemente largo, de la dificultad de establecer diálogos en varias condiciones, en donde ciertos estándares tomados como absolutos en algunos centros, se traducen en la denuncia del provincialismo, de los márgenes. Y esto efectivamente me lleva hacia atrás a un punto que ahora voy a expresar, que tuvo que ver con mi comentario del odio al inicio, que es que sí a mí me resultó ahora claramente ilustrado el que escuchar cuando la introducción cita Buclo diciendo «Ustedes poscoloniales que se rehúsan a modernizarse, como si modernizarse y resistir a la modernización no fuera algo que es parte de la dinámica cultural posible», está implicado en esta condición. Y creo que en lugar de ponernos duros respecto al problema, tendríamos que llevarnos el argumento un poco más hacia adelante. Efectivamente, lo que hubo aquí es una estructura que yo creo que es mimética, es decir, trató de plantear las condiciones del problema como están. Creo que el argumento de provincialismo es extremadamente interesante y revelador, no quiero reaccionar porque como la noción de provincia quiere decir lugar conquistado, yo asumo la condición de provincia. Gracias. Creo que necesito explicarte que la cita no era de Buclo, que era de Simus Dean, que es un teórico irlandés, y no decía exactamente eso. Decía que el problema es que nosotros estamos separando desde el esencialismo, no decía lo que tú dijiste. Entonces me parece un poco problemático distorsionar las cosas como las estás distorsionando. Y si acaso alguien es provinciana, yo soy provinciana, porque soy venezolana, y vivo en Nueva York y soy una provinciana allí. ¿Entiendes? No se trata de avivar el discurso del odio y el resentimiento, se trata de reconocer que estamos operando con esa paradoja. Estamos en una paradoja, pero es que el argumento de provinciano hay... No, el argumento de provinciano, perdón. Yo no lo formule. No, no, por eso. No, nos ayuda. O sea, evidentemente, aquí hay, y creo que a lo largo de la conferencia lo hubo y es muy interesante, lo quiero tratar de preguntar como muy interesante. Yo siento que hay varios puntos en donde un argumento de preocupación moral impidió la discusión de un problema. Esa es simplemente una observación. Una intervención que habla de algo que ha sido una infracción moral impide la progresión de una discusión. Y yo sí creo que ese es un elemento de la dinámica de la conferencia que habría que llevar a discusión. Pero es como el soldado. El soldado tampoco es un soldado de verdad. Un actor. Es un actor y ella se le va actuando. O sea, me duele explicar esto, pero yo lo vi de una manera más cardabalesca. O sea, en ese sentido sí es cheap comedy. Y sí. O sea, fue pensado así. O sea, obviamente no pedí permiso al campo militar número uno. Y obviamente no estamos infringiendo la ley ni estamos aquí. O sea, y lo que sí me pareció pertinente es tal vez traer este tipo de imágenes aquí a jugar. Pero eso no significa que sea promilitarista y antifeminista. No, estamos leyendo la cosa literalmente. Y además que se vuelve tan simbólico todas las cosas en el fondo yo creo que nos cortan, coartan de poder hacer las cosas. O sea, de poder mostrar cosas. Porque si todos se quedan en un símbolo de oh mierda, mostró una mujer con buen cuerpo, puta, ya soy machista. O sea, me parece una cosa jodida la verdad verlo así. Gabriela. Bueno, me han pasado una última pregunta. No sé si quieras contestar esto. La presentación de Carlos Zamorales es colocar un punto ciego al mismo CITAC. Posiblemente sí. Gracias. I felt that the unveiling of the magician's assistant was red-haired. It was not interesting to me, except I thought she was awful skinny and wondered about that. But, yeah, I thought it was a distraction. The embodiment was a distraction. What really concerned me was phallic power. It's not nothing. It's... Oh, I'm cut off. Okay. Bring your... Cut off? Okay. We saw the popular as being the fan base. We saw the popular as being the lowly people or the brilliant people who are bootlegging images. We saw the anti-popular as being the upper echelons of haute couture. And then its return to bootlegging in the home of the giant working class China. And it's an adoption by a woman in that imploded moment of the cell phone. So we're looking at a field of activity in which there is no public space. There's no space. There's only ego. A picture of a moth in Austerlitz becomes a dream about one's female relation. And then you have to acknowledge that everything only always circulates. But these ideas are only explored with a kind of ebullient gusto, which was fine until it became a little bit ugly. And as I said, by devolving into a combination of a popular theater and a TV reality type show, it prevented us from actually thinking about what was at stake here for artists in the circulation of their images in the wider world. So it's a performance that imploded itself. But the other interesting thing is the cheers and fantastic pleasure that the audience has in the sabotage of the discourse that the organizers had intended. And that somehow the revolt of the audience is that they feel they can only take pleasure and express glee in the restoration of the order in which the female is the subaltern and disrobes as the military man offers. Anyway, that's enough. Thank you. 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 relator, cuenta la trayectoria de una imagen dentro de distintos circuitos. Lo que yo no siento aquí, en este momento carnavalesco, y no lo digo moralmente, yo no tengo problemas morales con esto, porque me parece que a esta altura nosotros reconocemos que es un discurso esencialista y ese es el problema. El feminismo es un discurso esencialista, como todo discurso minoritario y de alteridad. Y ese es el punto ciego de esto. A mí lo que me preocupa es que no hubo una catarsis más o menos repartida, distribuida, entre nuestros diferentes resentimientos, por decirlo de alguna manera. Bueno, mira, si vamos a entrar, vaya, supongo que tenemos tiempo de tener un poco ping pong en este sentido. Vuelvo a insistir, yo creo que hay lecturas. Es decir, se está hablando de problemas de esencialismo, por ejemplo. Se está hablando de problemas de otredad todo el tiempo. Es decir, y de pronto uno piensa, bueno, en realidad, es decir, ¿por qué no tomarse una libertad, un artista, de hacer sus cajas chinas como le dio la gana, sin entrar al esquema? Ojo, no es el mismo esquema, el feminismo estadounidense que el mexicano. Perdón. Y yo creo que se está juzgando desde una óptica y desde una cultura específica y no se está viendo dónde se está. Yo creo que ahí hay un desfase de maneras de ver y de maneras de reaccionar. Digo, porque hay una cantidad de gente, es decir, que no está reaccionando como de manera primaria. O sea, sí creo que se están haciendo calificativos respecto a la manera de reaccionar de uno y otro lado. Pero también se están mostrando diferencias. Entonces, yo lo que no veo es dónde está el esencialismo de qué. ¿De qué esencialismo hablas? O sea, no hay esencialismo. Yo lo que te quiero decir es, el único esencialismo que yo he visto muy presente ha sido la constante referencia a la otredad. Yo diría que ese discurso ya está muy gastado. No hay más otro que el poder, que es el que hace que todos los demás sean menores, excluidos. Es decir, es el discurso de no admitir la diferencia. Ahora, en este caso, lo que yo veo es... Pero esto es un discurso de poder, es un discurso yoico. Es gótico. ¿Un discurso qué? Es un discurso gótico, es un discurso de poder también. ¿Entiendes, Francisco? Los discursos de los artistas son un yo fuerte, siempre. Yo lo sé y yo le dejé a él hacer el performance sin ver el final. Es decir, aquí hay un espacio de libertad, hay un espacio de autonomía y hay un espacio que yo estoy permitiendo al abrir la discusión al público. Sí, pero déjame decirte una cosa. Cuando alguno de los colegas señala, yo hubiera dejado la obra en tal parte, está funcionando como censora. O sea, la otra... Espera, espera, déjame terminar. Pero yo no lo suscribo. Un segundito, yo creo que cuando alguien te dice y te dicta cómo debe ser una obra, algo está funcionando muy mal y muy autoritariamente. Nadie... Es decir, juzgas la obra como obra, pero no le dictas dónde empieza y dónde acaba. Pero yo no dije eso, Francisco. No, no, tú. No te estoy diciendo a ti, le estoy diciendo a la persona y que responda a ella. Pero eso es una visión que me parece muy, muy, muy limitada. No, I guess I would just want to say one thing in this debate. And that is, I mean, it seems to me a remarkably unfair statement to say that in this case, feminism is blind to the work and precludes a reading of the work. In fact, it seems to me that the only actual reading of the performance we've had here this afternoon is precisely that provided by Martha, you know, which shows that, you know, feminism is not a tool of censorship. And I don't think that's the gist of that, of these comments, but rather is precisely a tool of analysis. That you're right, we are dealing with power relations here. And we need, if we're going to understand this work, there's absolutely no way of reading it without bringing in the question of precisely how gender functioned in relation to the dissemination of images. And this, you know, vision of where ultimately that infinite exchange in which the image is a cipher for money, where that exchange is grounded. And it's grounded, of course, in the body of the woman, the ultimate signifier of infinite exchange. I mean, this is something that Levy, if we're here at Sitak and we're talking about contemporary art theory, it's, you know, something that Levy Strauss showed us a half century ago or more. It seems to me that it's only precisely through feminism that we can have an intelligent discussion about the work without falling back onto vague statements about boxes within boxes and this kind of thing, which doesn't get us anywhere. Yo quería decir que a mí me parece deliciosamente irónico que Carlos Zamorales es hijo de una de las artistas feministas más importantes de México, que evidentemente tiene una, una largo, amplio conocimiento de todos estos asuntos, aparte que Galia también, pues, es un artista. Y bueno, nada más eso me parece. Yo no sé dónde, no se entendió toda la ironía de lo que él iba planteando, de la piratería, de cómo se metía a otro lugar, de otros lados. Y también, lástima que se fue Carlos, porque a mí me hubiera gustado preguntarle si su imagen de la polilla no viene de la imagen de las variposas que usó Rowena en mucho de su trabajo y en muchas de sus exposiciones, hablando del arte feminista. Entonces, nada más me parece muy divertido y muy irónico que haya pasado todo esto. ¡Bien! Hola, Mirna Calzada. Yo creo que independientemente de que, pues, estuvo divertido hasta cierto punto y me parece que es una manera muy simpática de terminar el CITAC con un poco de stand-up comedy, creo que en cuanto a la ejecución final del performance tuvo problemas. Creo que si estamos hablando de una cuestión que él mismo menciona que no sabía si llorar o sentarse en su cuarto contemplando que le habían plagiado su trabajo, me parece que está orgullosísimo del hecho. Y me parece que al final, en el momento en el que Galia se devela y que trae este underwear que es el carísimo que no se pudo encontrar y demás, creo que a nivel de ejecución, más allá de posar y sonreír, tendría que haber mostrado pena porque estamos hablando de una cuestión de piratería del trabajo de, bueno, los que sabemos que es su esposo, pero de todas formas se está exponiendo como portadora de piratería y creo que en cuanto a la ejecución creo que es un punto flaco, creo que ya tendría que haber actuado de otra forma. Independientemente de eso, sí me parece que es más comedia que en la realidad un performance que venga en contexto con todo este simposio y no tocando los temas feministas que me parece que también nos estamos metiendo en polémicas que realmente no eran intencionales en el performance, hay que tener cuidado con cómo se plantean las cosas porque a mí más me parece que se siente profundamente orgulloso de este plagio que es muy relativo porque usted fue primero el huevo o la gallina, también creo que para llamarle a una pieza como esta que está además desempeñada con un actor que todo el mundo reconoce, pues que es hasta cierto punto famoso, llamarle a una pieza performance creo que es de mucho cuidado y los que nos hemos tratado de meter más en el tema del performance art y sobre todo el performance art feminista o en México realizado por mujeres, yo no considero que esto haya sido un performance. Es mi opinión y creo que, o sea, como la mía debe de haber muchas, pero sí fue, estuvo divertido. I would just like to respond to that because I think that there's some really important ideas about performance and theater and comedy and theater and popular imagery and I think when an artist makes a work and then backs away from meaning and says, oh, I didn't mean that, or oh, that's not how you should take it, what that really means is that the artist isn't taking responsibility for the imagery that he or she is putting out into the world. Creo que mi comentario va más en razón tal vez de sensibilizarnos. Entiendo que todos debemos ser responsables de nuestras acciones, pero si vemos los dos momentos, los dos momentos que se están mostrando aquí en la plática y en esta discusión, no son tan diferentes uno del otro. Por una parte, entendemos a un artista que ve reflejada una imagen vectorial en una tela, en una tienda de ropa y hace la relación casi, no quisiera decir sin pensar, pero hace la relación de manera casi gratuita diciendo, esa imagen es mía, ya saben, y lo vuelve a ver y dice, esa imagen es mía y esa imagen es mía y esa imagen es mía. Ya saben, entonces, y de repente la otra discusión, o sea, lo que se genera, la otra acción es, vemos un sketch, porque no creo que sea performance, en donde aparece una mujer en ropa interior y de facto se entiende como un error. ¿Me explico? Tal vez, en este caso, y solo como para sensibilizarnos, tal vez el único punto ciego que ha habido aquí es que por un momento creo yo que todos estamos tomando las cosas demasiado en serio. ¿Me explico? Entonces, digo, solo un llamado a la sensibilidad. A mí me intriga con Martha Rossler preguntarle, esta misma discusión se dio cuando se usó una imagen de ella en la portada del catálogo de WAC, que eran de mujeres espectaculares encueradas. Entonces, ¿cómo ve ella diferente o cómo se ve esto o cómo se toma esta discusión diferente? Pero era el catálogo que recuperaba la historia del arte feminista y tenía esta misma problemática del cuerpo de una mujer. Por cierto, para aclarar, Jenny trabajó en la investigación de WAC, es decir, que esta pregunta comprende a dos colegas. Onika, first of all, I'm disturbed by your earlier comment, because I think it's a little bit of wishful thinking about what happens when you wind up saying, well, you know, I'm just saying I'm not responsible, and you wind up with the same old story. I mean, this is a repetitive scenario where a guy refuses to take off his pants, even though the military man is saying, you've got to do it or I'm going to take him off, but the woman is compliant. I mean, we've seen all this already, so I'm a little surprised that your voice was raised in saying, well, it's just a little bit of fun. Yes, but when the stereotypes always fulfill their stereotypes and the audience applauds and says, yes, that's the way it always was, and that's the way it should be, it gets a little bit problematic. I also think, speaking of red herrings, that it's a little bit of a red herring to compare the use of my image, which for the sake of the people in the audience who don't know what it was, I showed it yesterday, but of course I showed many images and many images have gone through our heads. It was an image of many, many, many nudes cut out of small ones, mostly cut out of Playboy, all of them lying down, and they're all of different colors, but not of different races. They're blue and green and orange and photographic colors straight from the magazine, and it was put together into a large format of multiple, it's the multiplication of desire, but it's called Hothouse Harem after Ingres. So there's a kind of a playful relationship to a, shall we say, male vision of the harem, the exotic other, but here they're all staring off the canvas, the field, at you, and the multiplication of it, of course, taking the women who are individualized and creating a multitude out of them puts it into a different dynamic. Now let's get to it as an image that circulates as the cover of a book. When the designer told me they would like to use this, I said, you don't know what a Pandora's box you're opening, you're going to be really sorry, let me offer some other possibilities. So I designed six or seven covers for them with different images of mine, and my gallerist, my dealer, said, Martha, aren't you afraid they're going to use someone else's image? I said, no, I'm not afraid at all because I think we need to talk about it, and I was assured that they had thought about it, that this was really a representation of the way that women can be ironic and playful and that it posed a question. I was right in that it causes me to be sitting in Mexico City five years or three years later and hearing someone say, well, what do you think about the storm? Well, first of all, I would say that the questions about that image on the cover arose from a very small sector of women in the show who were afraid of how men might see it if it was circulating on the internet. So there were many, many levels of mediation. I felt a little disappointed that they didn't see the irony in this, but I also sympathized with them, and I said, well, you know, I wouldn't have chosen this and maybe I should have just stamped my foot and said, you know, you really don't know what you're doing, but they finally wouldn't let me talk to the designer. So they cut off communication and they called me up and said, you know, she's really busy. She was at the women's building. She knows what she's doing. She's a feminist. She's committed. Okay, so to compare a question, and it was a question among women, about the circulation of an image that was meant to be problematic, ironic, and so on with a performance. Well, I would agree it really wasn't. The performance was a lecture and then there was a skit. And the reason I said that the skit was a red herring is that it actually did not allow us to think at all about the issues raised in the lecture performance, which is about the circulation of images through various classes and so on. Now, to compare that to the circulation of my image, which is branded feminist by a woman and so on, well, their image is chosen from Playboy from 1968 or something, and you're never going to get guys to stop staring at naked ladies or women staring at naked ladies. So, obviously, it wasn't intended to get people to stop staring, but rather to ask them to think about what removal of this image from the isolation of the page of Playboy and its multiplication and insertion within one frame might do. But, ultimately, I would have to say I would not have chosen that image because it allows for the reduction of that kind of thing to this kind of thing, where people can't see the difference between a clearly male artist replicating stereotypes without challenging them. In fact, producing a shapely woman in a G-string or thong in the face of a conference that is somehow taken to be infused for perhaps the first time, I don't know, with questions of gender and feminism. So, on the one hand, you see something that was intended to evoke questions of irony and complexification. On the other, something that appears to foreclose that possibility. Francisco, I also wanted to make an acotation a little by the ideas of Chantal Mouffe. This is a democratic act of dissent. Here is a number of conflicts and this is the idea of this symposium. It is to say that any accusation of stalemism or of totalitarianism in this symposium is totally false. I don't know if it's not true. I don't know if it's not true. I don't know if it's not true. And what I don't know is that we can do to make a linchement of a work and say the performance comes from here and the other one is not true. I think that they are inscribed in the juicio of the work to say a partir of a element that is 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 I will discuss if the action that he did to Morales is good is bad is good 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 no is the point no me interesa lo que estoy discutiendo es una cuestión de recepción de una obra desde una lógica de decirle debió haber parado la obra aquí yo eso no se lo digo a un artista lo vuelvo a insistir tampoco me atrevo a decir la obra empieza aquí y sigue acá y lo demás ya no es obra digo son elementos que me parece que están interviniendo en definir algo que aquí está presente como obra se tiene que juzgar como una totalidad tienen que respetar la obra del artista yo sí creo que ahí se le está pasando la mano a la gente o sea por un elemento que tiene que ver con una escena pero eso no es verdad porque yo hablé de la autonomía del artista él tuvo un espacio de autonomía generado en un foro donde se le permitió hacer un experimento si queremos creer que esto es un experimento porque lo es entiendes no hubo ningún tipo de filtro ni de censura no es que creo que lo estás asumiendo como personal nadie ha dicho que tú censuraste yo lo que estoy diciendo es que en las opiniones que todos escuchamos ha habido un juicio de esto no es obra o lo es hasta aquí eso lo acabamos de escuchar no lo dijiste tú no te lo estoy diciendo a ti estoy entrando justamente por la posibilidad de tener disenso con varias de las colegas a opinar que difiero rotundamente y creo que estoy también en mi derecho de tener otro punto de vista que no creo que sea un punto de vista machista creo que al contrario se ha perdido absolutamente el eje de toda la acción para concentrarse en un punto ciego donde todo el mundo se ha cegado es decir y donde se le ha dado un peso que no tendría que tener y la reacción de la gente no fue como si estuvieras en un burlesque al final ay nos pusieron por favor nos pusieron una señora encuerada pero por favor es decir usaron el cuerpo de la mujer es decir así como se dice que del playboy se saca una imagen también aquí hay una imagen sacada a un espacio de gente pensante donde está funcionando de otra manera no se está pensando en términos de obras se está pensando en términos yo lo siento perdón a lo mejor me equivoco y pido disculpas y me equivoco de una especie de moralina que me parece muy extraña de obra para el público para decir que podría haber sido diferente o que siguiendo la persona de ahí que no es la performance pero más comédia o skit estas son las más legítimas actes en discutir lo que es la meaning de la obra es que realmente tratando de lo que y decir es es una obra de la obra según mi entendimiento ¿por qué se va en esta dirección ¿por qué se va en esta dirección? y aquí la crítica es la autor de la obra de su criaturas de la obra cuando ha not been una función de la obra de la obra de la obra y como te dirige que la obra surge de la obra de la obra y que es una negativa y que es un censuroso pero es la obra de la obra de la obra You talk about it and describe whether you agreed with it or not And whether you agreed with where it went and its particular moves And from the point of view of other performers You talk about whether you would have done it differently And whether you think the work would have benefited from being done differently So I would just like to Just offer a slight corrective to your point of view And say you may not like the direction of some of these criticisms But they are as legitimate as the ones that simply applaud Or try to explain what you thought the work was doing We also have the right to explain those who disagree with you What we thought the work was doing I would also like to just point out before anybody else speaks That as organizers we were told very early on When we proposed the topic of feminism That feminism was unacceptable as a title Because it was too threatening for this context And that gender had to be included in a very careful way Bueno, yo ahí les preguntaría también Porque invitaron a Carlos Zamorales Si ya conocemos su trabajo Y no invitaron a una sola de las muchas artistas feministas Que hay en este país Y no se presentó ese trabajo Si se quería hablar desde ese punto de vista ¿Por qué se dieron ustedes ante eso? ¿Por qué no averiguaron que hay una larga tradición de feminismo? Que ha habido exposiciones, que hay investigadoras Que hay gente que ha trabajado en todo esto ¿Y por qué alguien les dijo Uy, le tienen miedo al feminismo? No lo metieron con más ganas ¿Y por qué no está alguna de las muchas artistas En este, cerrando este evento Invitan a Morales No, no, no Ayer habló Rita de... A Ponte Magalia a bailar Ayer habló Rita de... A Morales lo invité yo Y puedo decir por qué lo invité Lo invité precisamente porque me interesaba La capacidad de Morales para generar conflictos En una discusión democrática y no hegemónica Pues entonces no nos vengan con qué Si quién sabe qué Y quién sabe qué tantos Digo, causó lo que tenía que causar ¡Qué bueno! Bueno, buenas tardes Yo sé que es tarde Se tardaron en abrir la discusión Me parece que hubo ahí un monopolio del micrófono Quiero comentar una cosa A mí me parece muy importante resaltar El elemento de la transitoriedad de la obra de a Morales Es decir, la obra no es lo mismo que fue al principio De lo que es al final Empezamos con palomas Terminamos con mariposas Empezamos con música Y terminamos en ropa interior femenina Independiente... Obviando las intenciones de a Morales A mí me importa lo que se presentó en el escenario Durante más de 20 minutos Dos fotografías de la ropa interior femenina Junto con el cuerpo Proyectadas en el escenario Una mujer Con todo y que fuera artista o actriz Una mujer en ropa interior Y la situación de una relación de poder Por ejemplo, ahí la parte de la militarización A diferencia de lo que dice el señor Francisco Yo no digo que la obra debió parar Yo digo que la obra debería seguir Porque en este caso la práctica artística Podría convertir lo que fue humor chapucero En una discusión cultural y mucho más interesante Es decir, ¿por qué no abrir El momento claramente sexualizado de esta obra Que no estaba al principio Hacia otro punto más adelante Es decir, la obra no se necesita terminar aquí Se le puede dar otro giro Posiblemente esta ropa interior Se podría meter de nuevo a un circuito pirata De tres prendas por 30 pesos O se le podría dar otro giro No lo sé Solamente sí quiero resaltar Que la misma obra O el mismo proceso transitorio Llevó al elemento de poner Aquí en este escenario El elemento sexual y político Pero debería de dársele un giro Es todo, muchas gracias Hola Yo nada más último comento Bueno, no sé si sea el último Pero el mío último Tiene que ver con Primero que nada Contestándole al chico que habló Hace unos momentos después de mí Que dijo ¿Por qué le dan tanta sedida a las cosas? Porque estamos en un simposio internacional De teoría de arte contemporáneo O sea, no es el café después de ir a ver O después del programa de la hora pico No Es un simposio Y un simposio requiere de esa misma seriedad De parte de los ponentes Como de los asistentes Si no, pues uno adopta otros foros Y bueno Sin opinar al respecto De la muy respetable opinión De todos los que han hablado Y que todos tienen su propia experiencia Con el medio del arte Y con el circuito Y no dudo de la capacidad de ninguno Creo que independientemente De que esto se haya vuelto Una discusión moralina Como dijo Francisco El fin último de un discurso Es la discusión En un simposio El fin último Si se hace un performance Sketch O como le vayan a llamar Para mí Un poco más un sketch Y se hace Para cerrar un simposio Y se abre a discusión Justamente Pues se expone La obra y el artista A que la gente Externe su opinión Al respecto de lo que vio Con obviamente El sentido Que tuvo en general Todo el simposio Me parece que Hay posiciones Que no se deberían De estar adoptando Como por ejemplo El Yo permití Que estuviera aquí Carlos Amorales Porque no vi el final Del trabajo Creo que eso es Un poco totalitario Perdón No Me parece que No es de permitir O no Las cosas ocurren Y a partir de ahí Discutimos Y ese es el fin último De un simposio Que todos tengamos Algo de feedback De lo que vimos No hay que ser totalitarios Ni de un lado Ni del otro Yo estoy más del lado En donde me parece Que la obra De alguna manera Transgrede La intención De la temática Del simposio Pero creo que También es importante Ver esos lados Y a partir De que los vemos Y los discutimos Lograr que Como dijo Marta Que en el momento En el que la gente No logra distinguir La diferencia Entre una obra Y otra Bueno A partir de estas discusiones Al menos los Que nos quedamos Tengamos La posibilidad De distinguirlo Si no la teníamos Antes Creo que no se trata De atacar A un artista O no El artista Va a seguir siendo Como todos los artistas Ególatras Y lo somos Todos los críticos Y los que nos dedicamos A esto Somos todos ególatras De baja autoestima Y por eso Nos prestamos A que la gente Opine al respecto Para Porque estamos Todos buscando Aprobación Esa es Condición humana Básica No hay que ser Totalitarios Ni de un lado Ni de otro Me parece Que la discusión No solo es Enriquecedora Sino es importante Que se dé Entonces Si este es un simposio Y se tiene que discutir Porque con esto Cierra el simposio Entonces Si con esto Cierra el simposio Claro que tenemos El derecho Y la posibilidad De oír las opiniones De la gente Que asistió al simposio Religiosamente O no O solo vino A este performance Pero que tiene La oportunidad De opinar a discreción Porque ese es el fin De un simposio El enriquecimiento El enriquecimiento El enriquecimiento Muchas gracias Pues le damos fin A este octavo simposio De CITAC Y bueno Y bueno Les agradezco a todos Por participar Por discutir Por reflexionar Y Pero quiero agradecer Muy especialmente A las intérpretes A Carmen Barcalari Y Andrea Debrowski Que llevan muchos días aquí Permitiendo que todos Participemos Y discutamos Reflexionemos Y a todo el equipo Y a todo el equipo Del teatro Que han sido Muchísimas personas Que han estado trabajando Todos estos días Y pues les agradezco Muchísimo A todos que estén Y pues el año que entra Veremos Y a todo el equipo Y a todo el equipo Y a todo el equipo Hasta luego ¡Gracias!